Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a analizar el mercado de las criptomonedas, pero antes que nada les recuerdo que no soy su asesor financiero y lo importante acá es analizar primero el mundo macroeconómico y ver qué es lo que está pasando en los últimos días con respecto a XRP, Bitcoin y todas las criptomonedas las más importantes del mercado. Vamos a ir de una vez a ver las alternativas que tenemos. Tenemos acá, primero que todo, vamos a ver aquí en TradingView cómo se están comportando los mercados actuales. Vamos a vincularnos acá con TradingView, continuar. Y como ven, los bonos del tesoro están en 4,26. Han corregido bastante con respecto al high de temprano que fue alrededor del 4,19. Pero más importante que eso me interesa es mostrarles y por lo cual me metí acá es con respecto al Standard & Poor's que hacia las 2 de la tarde, hora UTC-5, hora acá de Colombia, tocamos el high y estamos en este punto. Seguimos en el high del mercado con 4,839,82. Esto es muy positivo. Las acciones van volando. Se han recuperado después de un día y una semana que estaban ahí tambaleando. Pero esto es un reflejo de lo que está pasando también con Bitcoin. Por eso hay que mirar no solamente las criptomonedas, el mundo de las criptomonedas, sino también el mundo global, la macroeconomía, qué está pasando con todo para ver para dónde vamos. Acuérdense lo que yo les he dicho un par de veces, que es que cuando vemos el mercado de las tasas, eso nos afecta en cuanto a cuáles van a ser los precios de Bitcoin y de las otras cripto de XRP, de Ethereum y demás. Miremos entonces también, ese es el punto primero. El segundo punto, recordarles que yo estoy patrocinado acá por Gate.io. Todos los canales siempre hablo de Gate.io y cómo pueden ustedes transar ahí. A mí me gusta como transo. En este punto está Bitcoin en 41.621 con una recuperación. Lo vemos acá. Vamos a ir a mirar los 30 minutos para ver cómo se han movido en los últimos 30 minutos. Se ha recuperado con respecto al mediodía. Estaba como en el low, casi toca los 40.000. Estuvo por encima en 40.275 y ya va en 41.600 a pesar de haber tocado y sobrepasado los 42.200 dólares. Ese es el punto high del momento, pero vamos a ver entonces cómo se ha movido. Acá les tengo esta gráfica que les quiero compartir porque eso es importante analizarlo. La gente de BitMEX Research nos muestra cuál es el total de los movimientos de los Bitcoin ETFs que al final terminan siendo un resultado positivo o negativo. Entonces, miren, hoy el resultado, perdón, este es el resultado de ayer con 131 millones de dólares que se han retirado del mercado. Esto es porque Grayscale ha ido disminuyendo sus posiciones y los demás han ido sumando. Si ustedes se dan cuenta y van y buscan, no lo tengo acá, el ETF de BlackRock ha acumulado casi lo mismo que ha sacado Grayscale. Pero para llegar al punto en el que lleguemos a lo que tenía Grayscale antes, falta muchísimo, falta muchísimo porque acuérdense que acá hay muchas cosas por sumar. Y a pesar de todas las salidas de Grayscale, de GBTC, que es el fondo de Grayscale, hacia donde se han ido las alternativas. Fidelity es muy fuerte también, Bitwise está fuerte, Franklin está fuerte, Invesco, ARK, pero el más grande y el más fuerte de todos acumulado a través del tiempo sigue siendo BlackRock. Entonces, vamos a ver puntualmente cómo está y qué dice. Mi opinión es que esta es una tecnología, esta es una clase de clases que es aquí para estar. Necesitamos que enfrase y entender eso. Creo que, finalmente, el U.S. typically tiene que verlo, que es solo un tiempo. Mi esperanza es que ahora que hay al menos claridad para Ripple, que XRP no es una seguridad, que eso aporta el mercado un poco más. Cross-order payments han sido lento, han sido lento, han sido lento. Usando estas tecnologías, podemos reducir el costo y aumentar el speedo y eficiencia. Ripple solo trabaja con instituciones financieras reguladas. Bueno, es importantísimo ver lo que dice acá Brad Carlinghouse, que Ripple sigue trabajando y desarrollando tecnología para instituciones reguladas. Entonces, eso sigue existiendo, sigue sumando y acá más adelante habla de las cosas que hablaba Jamie Dimon, de JP Morgan, yendo en contra de lo que es Bitcoin y hablando lo negativo que es. Eso es el punto. Entonces, al final, lo que estamos viendo en este momento es a, les quiero mostrar CoinMarketCap, cómo está el mercado y hacia dónde podríamos ir en total. El total de las criptomonedas hoy se ha recuperado 0.52% con unos 0.64 trillones. Bitcoin está en 41.600 como lo veíamos y XRP sube al 0.5466 después de un bajonazo que tuvo durante el día que les quiero mostrar y por eso me vengo a detallar ahí este punto. Alcanzó a tocar casi los 52 centavos y se ha recuperado a 54.70. Así hemos visto toda la tendencia de las diferentes criptomonedas en el mercado. Voy a mostrarles el análisis también acá en Sentiment, donde se ve cómo ha ido la evolución positiva y toda la dominancia que han tenido Bitcoin en el mercado. Miren cómo ha empezado a haber ruido alrededor de Bitcoin en Reddit, en Twitter, en 4chan, en Telegram también todo el ruido que ha habido y cómo ha habido este incremento de volumen con respecto a estas criptomonedas, específicamente Bitcoin. Era lo más importante para hoy. Quería comentarles que el mercado criptográfico está atado puntualmente al mundo de la macroeconomía. Si la macroeconomía se recupera, seguramente lo demás va para arriba. Yo pretendo y espero que Bitcoin siga subiendo, rompa los 42.000. Es un punto muy fuerte, los 40.000 hacia abajo, los 38.000 el siguiente nivel y de ahí para abajo los 35.000 que si lo rompe pasa. Quería mostrarles una noticia antes de irme, que no sé si la tengo acá a la mano. Es una ballena que vendió, no la tengo acá, una ballena que vendió 100.000 bitcoins el día que estábamos en 49.000. Era una ballena que llevaba con compras desde el 2021 a hoy con 48.000. Había perdido una cantidad de plata y apenas llegó a sobrepasar el nivel, vendió toda su posición. Eso se ve en los movimientos de blockchain que normalmente son lógicos, se pueden ver y son fáciles de identificar. Lo otro es que hay que tener tranquilidad y paciencia. Si ustedes tienen una estrategia a largo plazo, manténgase ahí, manténgase tranquilos y no se afanen. XRP recomienda a Franklin Templeton su producto. XRP Ledger es la última noticia que tengo acá para mostrarles. Y al lado, si ven aquí a la derecha arriba, el CEO de Grayscale dice que no todos los ETFs van a sobrevivir. Lo que yo veo es que hay un movimiento de algunos inversores que sí le creemos a Bitcoin, que sí le creemos, pero que no hay tantos como el mercado espera. En ese momento, de pronto a largo plazo, sí lo sabrás, va a haber mucha más gente involucrada en las criptomonedas. Esto es un proceso lento que va a ir sumando, sumando y sumando. Y seguramente, y lo dejo acá anotado, en el Super Bowl de febrero, vamos a ver estas noticias de Bitcoin en un ad o dos o tres ads. De todos estos proyectos que están sacando, perdón, estos ETFs que están ahí, alguno por lo menos va a salir en ese gran evento donde va a haber más de 100 millones de americanos o 200 millones de americanos viendo y mucha más gente alrededor del mundo viendo estas noticias. Entonces, los dejo, quería hacerles un pequeño comentario de noticias alrededor de XRP, de Ripple, de Bitcoin y del mundo criptográfico. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches.